Saludos a todos y lacundos, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Manguspio y esto es League of Legends y estamos en una partida normal jugando con Annie, Annie Support La pequeña Annie, que apenas es un pic fuerte ahora mismo, apenas No seas miedica Y nos enfrentamos a un Lucian y un Thresh, vale, que tiene en la jungla una B y nosotros que tenemos en la jungla, un Maestro Yi Pero tenemos a Fanyatic Reckless, santo cielo, no podemos perder Bravo, esto que estamos haciendo, ¿sabes lo que es una mala idea? Es una mala idea, que lo sepas Que lo sepas de entrada, es una mala idea, pero vale Porque encima, ahora mismo, solamente te ibas experiencia tú Por ahí empezamos, ¿eh? O sea Y ya no te ibas tanta experiencia como antes, o sea que Es una muy mala idea, pero vale Si el tío pinguea y pinguea y pinguea y eso Pues habrá que hacerle caso, que remedio Piar la primera galleta Son nivel 2 Bueno, 3 no Estos traves son muy complicadetes 3 es nivel 1 todavía, ¿eh? Eh, 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 ¿dónde vas, Annie? A veces no me hace click esto Tengo, ¿puedo hacer flash? Eh, W, o sea, por poder puedo Están ya muy bajo torre Si no hubiera tryhardeado igual Puede ser Eh, ok Me ha parecido bien, me ha parecido correcto todo Eh, le tendría que haber dado con la W Pero vale, Rito, lo que tú digas Yo juraría que al luz se le da con la W Pero vale O sea Dios Cuenta el tiempo y todo Fanatic regles Qué nivel de profesionalidad Quizá debería irme a comprar Aunque no sé comprar el qué No tenemos pasta Es mi inspiración Esto no está guardeado Ok Está bien saber eso Vamos, Fanatic regles Este es el primo del regles de Fanatic Que se fue a un equipo llamado Fanatic Y ya ¿Sabéis? Intenta llegar igual que su primo A la misma altura Lo está intentando Todavía no he llegado al punto de jugar Que nena de carry Pero Poco a poco Dálele tiempo 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3 ¡Piri, piri! ¡Eh! Toma más, hijo ¡Piri, piri, 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 piri! Piri, vamos a utilizar el escudo para cargar la pasiva Porque no cuesta una mierda de maná 20 de maná es nada Básicamente O sea Y está bien tener la pasiva cargada todo el rato 3 no tiene flash, por cierto By the way Ponle un básico Porque yo lo valgo Porque puedo Este tío empezó con un robo de vida Parecía En un momento Yo te doy a básicos, eh O sea Tengo un poquito más de rango que tú Una gota Ok Pues no Ya puedes correr, eh Porque tenemos un G en la jungla Que asco me da ese personaje No sé dónde está la vi Porque la vi Y ahora no la vi Por favor Que alguien me tire por una ventana Por esos chistes Estoy sufriendo Me gustaría saber dónde coño está vi Estaría bien saberlo, ¿sabéis? Vale, ahí viene Va a ser que no Salta un saltito Salta un saltito Estarán en dragón, quizá Vamos a intentar mirar No Lucian no, al menos Podría estar haciéndoselo con 3 la vi Podría ser No, ahí vienen Pues no La verdad he hecho una especie de Semi-raming raro Yo que sé Salta un saltito Salta un saltito Saltito, saltito No me deja que le enganche La vi está en medio Así que Está en miss Vale Pi, 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 pi No Como molesta Skin de 3, por cierto Me ha tocado la de Varus Estrella oscura Me hubiera gustado más la de 3 Varus como que lo juego poco y eso Así Básicamente Con la de Vendent Esta jugada acabas de hacer 3 O sea Please Eh, Jin Please No tenía mana el Jhin Tenía que haberme dado cuenta Si no, si hubiera tirado ulti Él los mataba los dos Tenía que haberme dado cuenta Esperaba que tirase ulti Pero no Vale, puede venir la vi Así que vamos a guardear Y deberíamos irnos, sobre todo Jhin Que tiene una raya de vida Bueno, ahora tiene algo más Da igual, aparece mi con una Q y ulti Y lo revienta Vamos a intentar tener la pasiva cargada Para bloquearla, si fuera necesario O podemos irnos sin más Es otra opción He visto mucha gente que se hace con Annie El protobelt, el protocinturón Pero no me convence Nada, ¿sabéis? O sea, es algo que no me convence Lo que viene siendo nada Así que creo que vamos a pasar Otra poción Bueno, otra galleta Esto aquí Con calma Vamos, Annie A ver si quieren jugar con Tibbers Nope Le está reventando la top lane O sea El Olaf Al parecer 1-3 el Rise Oh Dios No sé dónde está 3 Vale, ahí viene por el río Ahí viene el Rey de Roma Por ahí asoma Tenemos la pasiva cargada No tengo Flash Para try hardear Como un cerdo Pero bueno No lo veo, Jin No lo veo Voy Aunque no voy a llegar a tiempo Pero voy Aquí anda Me lo llevo yo OMG El support ACKS OMG Support ACKS OMG No tengo Flash Me Colgaron guarda aquí Yuma Ahora vamos a zonearte Que no tienes support ¿Sabes? Venga Vete pa' atrás Que me enfado Vete pa' atrás Vaya Si usted pa' atrás Están todos vivos ahora Ten cuidado, Jin Que me parece que se te va bastante la pinza O sea Este tío se le va bastante la pinza ¿Sí? Con calma Juguemos esto con calma Por eso precisamente Vete de una puta vez Anda Ala A ver, no hay nada que hacer Si no te vas cuando te tienes que ir No hay nada que hacer No hago milagros, ¿eh? My bad, sí Sí No te voy a mentir Sí Dormito Quiero dar una vuelta Te ha pegado una niña pequeña Que lo sepas Dragón de nube Estaba claro que estaban ahí, ¿eh? Pero bueno ¿A dónde vas? ¿Hola? ¿A dónde vas? Locos de la montaña Mata este Coño Mata este primero Que me está matando Cojones Joder, tío Vas primero a por el support Es que es para reventarte la boca Vas primero a por el support En vez de a por el asesino Que me está matando Es como Joder, tío Ay Vale En fin Da igual Da igual Ha salido worth la jugada Pero Joder Podría haber salido mejor incluso Ay En fin Vamos a hacernos Quiero aguantar un poco más Me da Aunque Annie es un personaje de burst Y estaría bien hacerse full, full, full AP A la oestia Creo que me voy a hacer la vara de las edades Sí Me parece que sí Vamos a esperar para las botas También que me queda muy poco No estoy comprando una mierda de Pinks Esta partida ¿Qué queréis que os diga? No, es a nivel 9 Soy nivel 8 todavía Aún no he subido al 9 Bueno, este es nivel 7 O sea que Vamos bien Esto aquí Y vamos cargando la pasiva de nuevo Salta un saltito Salta un saltito Que lo saltes Por cierto Lo siento mucho si el sonido quizás se escucha Regulín, regulán Por ejemplo El sonido del live y demás Porque Tuve problemas con el micro el otro día Y con el otro día quiero decir ayer Tengo manía de decir el otro día siempre Aunque sea hacer Yo que sé Nada Aunque sea ayer Digo el otro día Porque soy así Bueno, pues como digo Tuve problemas con el micro y tal Se me desconfiguró todo Tuve que volver a Poner todo bien Y no sé si lo puse Todo, todo, todo bien ¿Sabéis? Es que Si se oye raro o lo que sea Pues lo siento mucho Intentaré corregirlo ¿Quién anda por aquí? Bueno, ahí me voy a quedar Al frente a la torre y eso El jingangeador ¿Sabéis? Solo debería hacerlo yo Pero vale Venga Venga pa' allá que me enfado Venga pa' allá Venga pa' allá que me enfado Tin, ti, ti, ti Eh... Ha muerto el jinn, ¿verdad? Mientras estaba haciendo esto Sí Ha muerto el jinn Porque se ha ido a mid sin ningún motivo ¿Sabéis? Sin ningún motivo en absoluto Se ha ido allí a mid Porque le ha apetecido Pues vale Pues es lo que sucede Ah, ya puedes correr, Leblan Eres Leblan Deberías Salvarte Tienes dos saltos En serio O sea Y puedes volver hacia atrás Si te apetece Quiero decir Es uno de los personajes Con mayor movilidad Del juego, Leblan Pero vale Tenemos la pasiva Cargada Tengo flash Puedo tryhardear Como un cerdo También Mientras van a ir Puseando la botlane Porque no estamos ahí No sé por qué No estamos ahí Es que no sé por qué No estamos ahí Se han hecho galdo Mientras tanto Venga Ir para atrás Anda Ir para atrás Jinn O sea Jinn Jinn ¿Qué tal si Dejas de pegarle a minions? Y eso Como idea Buena Se ha puesto a farmear El puto Jinn O sea En vez de perseguirles Vale Jinn ha muerto De nuevo Qué bien Joder Tío ¿Cuánto va? Va 4-4 ¿Por qué no vas conmigo? O sea Así como idea Venga Venga Tomar por culo ya Nuestra puta casa Pesaos Cansinos de mierda Saltón Saltito Saltón Saltito Me encanta Como el 3 se burla ¿Sabéis? Cuando le acabo de reventar La cabeza a su asesino Así de mala manera ¿Qué tal si te vas? Rise Que son 3 Como idea De nuevo O mátalo Me puede ser La de Blaine Está quejándose ¿Cuánto va? 4-4 También Pero ¿Por qué están diciendo Que hemos perdido? Yo no sé Yo voy 3-1 A mí que me contéis historias ¿Por qué? El G va 0-5 Me acabo de dar cuenta 0-5 Please Es un G ¿Sabéis? Cuando se avance la partida Pues Acabará siendo rematadamente absurdo Pero ahora mismo A ver No te diga Coño Cansina Retardest team Que nos ofenden Vale ¿Por qué estáis peleando solos? No lo entiendo Cuando tenéis que pelear No lo peleáis Y ahora que no Deberíais Si lo hacéis No en sentido Pero vale El Olaf hace lo que le da La puta gana en top O sea ¿Cuánto va este pavo? Ah 7-2 Está bien Poquito Un poquito Vale ¿Contra quién se está enfrentando? Contra Rise Vale 1-6 Wow Wow Fuck Vale ¿Me dais? Gracias Gracias Te tiras de cabeza Contra el support Pavo Pues me sé Vale Me parece bien Gástalo todo en el support El resto del equipo No te va a partir la boca Dios Vale Con calma Tengo muy poca vida Vamos a vaquear Y comprar cosas Que también tengo mucha pasta Están tirando bots de nuevo Porque sí Porque no hay nadie ahí Porque nuestro AD carry Prefiere estar en mid Por algún motivo Ya digo que no comprendo Yo que sé Le mola mucho el ROAM Me gustaría estas botas Queda mucho todavía No sé Vamos a esperar A lo mejor me pido estas A lo mejor me pido las otras Las de CDR Que tengo poquito Yo me iría ya Sorriendo Rise No sé si este tío sabe jugar a Rise Mucha gente se cree que jugar a Rise Darle a todas las teclas ¿Sabéis? No Tiene un orden de combo Y demás O sea Buen flash O ha sido un dash No sé Pero vamos Ha sido bueno Sí, sí Piribi Piribi A ver El G Es G Y ya se está recuperando Porque es G Y cuando ya tiene dos objetos Se vuelve totalmente absurdo Tú, papo No sé qué haces aquí Cuidado Porque estás en una zona sin visión Que vale Que estoy yo detrás Pero Con muchas O's Ese pero 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 eso Básicamente Nada Dios No puedo hacer nada por ti ¿Qué hace Rise aquí? Hombre No puede controlar Así que entiendo Que se vaya a otro lado Pero No sé Estoy en dudas Con este Rise Sobre si sabe jugarlo O no O lo ha cogido Porque tiene skin Y ya está ¿Sabéis? Es que Me han dado una skin En un cofre Y me apetecía jugarlo Y ya está Aunque no tenga Ni puta idea De cómo se usa Es lo que parece He muerto Si me puedo llevar Al Zed por delante Nope No tengo suficiente daño Aún Si me hubiera llevado Al Zed Al menos habría sido Mediamente worth Pero no Vale Vamos a hacernos Vamos a hacernos daño Vamos a hacernos AP Porque Me da que Como no tiramos nosotros Del carro No va a tirar nadie ¿Sabéis? Tengo la extraña sensación Que vale Que G se está volviendo ridículo Porque es G Y tal Rise también es un personaje De late técnicamente Es un personaje Que tiene escalado de late Pero que es bueno En early también O sea Es un absurdo De personaje Así sinceramente ¿Qué tal si te vas? O puede que no Cada uno haciendo lo que le dé la gana Así no puede ser No podía tirar R Te creo Claro Acabo de rotar Como Lo que viene siendo Como el culo ¿Sabéis? Y como he rotado Como el culo He tenido que pagarlo Con un flash No te ia Estaréis pensando ¿Has hecho focus al support? Sí Pero yo también soy el support Así que En serio Nadie se va a hacer esto Habéis empezado para nada Me lo hago yo Pusemos Vamos Tiremos torre Cogemos objetivos Esas cosas Se han hecho dragón Con lo que van a venir Ahora mismo Pero nos llevamos a torre Está al Zed por aquí dando vueltas Vale Te ha servido de mucho Hacerte el red Le ha servido de muchísimo Al Zed Hacerte el red Vamos Le ha durado Creo que una fracción De segundo Ha sido super worth No tengo todavía Vale Ahora Todo venía pasiva todavía A ver Con calma gente Hay que jugar esto con calma Para empezar Hay que hacer que el rise Se mueva de base Está bien también Leblanc Por Leblanc Es que no sabes ni saltar Hasta ya coño Intentemos tirar del carro Que si no No vamos a ningún sitio ¿A dónde va? No entiendo a este Zed ¿A dónde vas? Va a hacernos perder tiempo Supongo Yo que sé No lo entiendo Pues no Ok Ha hecho como una jugada Así super Super sneaky ¿Sabéis? Para ir hacia nuestra jungla Para Nada En absoluto Vale Hacernos perder el tiempo Supongo No sé Pi 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 Joder No paran de hablar En el chat Porque no sé qué Porque no sé cuántos Que si la abuela fuma Que si No, no, no ¿Qué haces? ¿Practicar saltos? ¿O? ¿Es la primera vez Que coges a Leblanc o algo? Porque estás haciendo unas cosas Que es como Parece que estás practicando Algo que no Controlas y ya está No me mola nada Esto No me mola nada A ver Leblanc ¿Qué tal si te vas? O sea Echelucino esta tía Deja de suicidarte Tía No sé Vale Se está suicidando Porque le da la gana En resumen Eh Va a ser que no No he visto esta jugada Tampoco Ay Dios El otro ¿Dónde vas? Tú contra cuatro Venga ¿Por qué hacéis estas cosas? Cuando no es necesario Vale La excusa de Leblanc Es que Rise estaba fedeando Ah claro Como Rise estaba fedeando Pues fedeas tú Y ya está ¿No? Y solucionado Pues nada Perdemos torre gratis Ay Me encuentro con un agente A veces Dios Uff Vale Vamos Tibbers Leblanc a FK Ya Ahora se mueve Basta que digas eso Para que se mueva No No está FK Pero sí que está troleando La muy cabrona 5-8 Se ha hecho una trinidad ¿Sabéis? O sea Vale Sí Es una partida normal Así que aquí me da igual En realidad Pero Al mismo tiempo Es como En serio ¿Por qué estás troleando? O sea ¿Me lo explicas? ¿Alguien te ha hecho algo? No Está troleando Porque Rise ha muerto mucho Esa es su explicación Lo he dicho antes Vale Al parecer Cuando juega ella Nadie puede morir Porque si no Se enfada Y la niña Y ya está Vale Me encuentro con un agente En este juego Que es para echarles De comer aparte Solo está haciendo El imbécil Con los altos O sea No está haciendo Otra cosa Voy llegando Voy llegando G no te tires en plancha Por favor Ahora va positivo El G Ahí va 0-5 No es un personaje ridículo No Que va No lo odio Apenas Por eso 0-5 Y ahora 11-9 Se ha llevado 11 kills No sabe ni como Rito please Algún día nerfearéis allí No os preocupéis Algún día Tendrá sentido todo Sería un oleadado Bueno Pues no Ha gastado Flash O sea Ha gastado Fantasmal Eso con la antigua Annie por cierto Le hubiera dado Le bajaron El rango Al oso El rango en el que estunea O sea No lo he mirado Ningún sitio Pero ya os lo digo yo Eso con la antigua Annie le hubiera dado No sé por qué le hacemos focus al support Y no al asesino Que está al lado Pero vale O sea Yo lo entiendo Por qué lo hago Y no sé por qué Voy 7-2 Y voy a perder Vamos a perder esto Por el equipo O sea Y luego te suelen decir Que no pongas la excusa De El equipo Pero es que es así A veces O sea Fijaos en esto 4-11 5-9 Y troleando Ja Guau Vale Pues voy a empezar a farmear Que quieres que te diga Vamos a empezar a farmear Que si no Necesitamos dragón Dice nuestro jungler Porque se acaba de suicidar En el momento En el que había un dragón Veis lo irónico que es ¿Verdad? Es el asunto En fin Yo no tiro la toalla No pierdo la esperanza Continuamos Se divierte con los saltos Es como lo de Sheldon Cooper De diversión con banderas Ella es diversión con saltos Y ya Ok Como un exhaust Va ahí con toda la furia O sea Me estaba persiguiendo Con toda su furia No tengo la pasiva cargada Estoy a menos de mitad de vida ¿Por qué queremos pelear esto? Vale Porque tenemos un Yi Así Es la respuesta Porque tenemos un Yi Es la respuesta Y ya está Hemos ganado la pelea Venga Coge de inhibidor Por favor Skill Adiós Rito Nerfead esta cosa Por favor Que no tiene sentido ninguno Creo que lo vemos todos Que no tiene sentido ninguno Ya digo Me hace gracia Porque normalmente Cuando te quejas de personajes Como Yi O algo así Te llaman noob ¿Sabéis? Es como Te estás quejando De que Yi está OP Es que eres un noob Y no sabes jugar contra él No Me quejo de que está OP Porque está OP Punto O sea No soy un noob Llevo 5 años jugando O sea Y se reconoce cuando algo es Absurdamente estúpido O sea Se acaba de hacer la teamfight El solo O sea Yo he llegado al final He tirado flash Ulti y poco más Y me he cargado la Pero básicamente Se ha hecho la teamfight El solo Y ya Un tío que iba 0-5 Iba 0-5 La última vez que le he visto Iba a 11-9 Y no sé cómo habrá acabado Pero en fin Ni zorra de cómo habrá acabado Pero En fin O sea Rito please En resumen Nerfead a ese personaje Ya Por favor Que no tiene ningún sentido Y bueno Hemos tenido una partida En la que había una Leblanc Con Trinidad troleando Porque Según ella Es que Ryze había muerto mucho Con lo que Es verdad Que Ryze había muerto mucho Pero Sabéis O sea Es que como este tío Ha muerto mucho Yo voy a trolear Eh Claro Tiene mucho sentido En fin Evidentemente Voy a reportar a Leblanc Eso es lo primero de todo Y Bueno ¿Qué queréis que os diga? Esto es Annie Básicamente Un personaje que Intentas tenerla pasiva Todo el rato Todo lo El tiempo posible Y demás Y luego te tiras en plancha Con flash Ulti Y todo el combo Y Vuelas gente Ya está No tiene mucha más complicación En sí Antes te podías hacer objetos Que te mitigaban un poco El tiempo del flash Como las botas de CDR No sé Las botas de CDR No sé si bajan el tiempo Ahora mismo Creo que sí Las que llevaba puestas Vamos Creo que sí Pero no sé Antes estaba el encantamiento Pero como los quitaron También Antes entre el encantamiento Las botas de CDR Y la maestría esta Que también te rebaja Los Los De invocador Te conseguías que traer el flash Como a Menos de 4 minutos O sea 3 minutos y pico Por ahí Con lo que estaba bastante bien Podías hacer buenos combos Pero bueno Sigue pudiendo hacerlo ¿Qué queréis que os diga? Y Bueno Esto ha sido la partida Como digo Una Leblanc troleando Con una Trinidad Un Ryze muriendo todo el rato Y Un Yi Que se ha hecho al final La partida del solo Toda la team fight del solo Porque es Yi Y a tomar por culo Un rito por favor O sea No se hace ese personaje ya Que no tiene sentido Un rito please Y bueno Pues eso es todo Queridos Y la junto Sin más A disfrutar Dale a like Si te ha gustado El vídeo Pues suscríbete A mi canal Y si quieres Puedes compartirlo O simplemente Mandarme a cagar ¡Gracias!